Es hora de parecer tonta. Gogo, saldrás como tonta, pero regresarás ganadora. Pareciendo una tonta. ¡Sonríe a la cámara del perdedor! ¡Vaya sonrisa! ¡Sí! ¡Así se hace, Brocoli! ¡Sí! ¡Así se hace, Brocoli! ¡Así es como se pierde! ¡Brocoli! ¡Brocoli! ¡Control corporal! ¡Eso es! ¡Brocoli! 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 ¡Deja de animarla! ¡Falta el obstáculo más peligroso que he diseñado! ¡Mezcladora del infortunio! ¡Madre, creí que yo diría eso! ¡Brocoli en un smoothie tropical! ¿Quién haría algo así? ¡Yo! ¡Oye, no es justo! ¡Injusto y letal! ¡Aquí lo dice! ¡Te quedo un minuto! ¡Encontraremos a Mochi! ¿A quién no le gusta la sandía? ¡Es refrescante! ¡Oh, oh, cuidado abajo! ¡Si un piña niña no habrá batido! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Eso es una tontería! ¡Oh! ¡Le gané a tu tonto juego! ¡Ahora dame al gato! ¡Sí, ese es el trato! ¡No! ¡Gracias por ver, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Nunca renuncien a sus sueños! ¡Ay, no! ¡Se ha ido! ¡No lo creo! ¡Suscríbete al canal!